la tocada ya no sé si es la frase o el cachondeo aquí es que hemos enviado la foto pero no sé si es de club me ha dado la foto me ha dado la foto ¿qué es esto? esta coita es morra la foto es corta la foto es corta está aquí adere ¿tú qué? señores tú aquí macho yo no mantengo